Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece. Hoy el SBS del tomo 66. ¿Qué es un SBS? Es un preguntas y respuestas. Preguntas normalmente muy absurdas que hacen los fans de One Piece Aoda, el mangaka de One Piece. Y ésta lo responde en cada tomo volumen del manga. Comenzó por el tomo número 4, actualmente en Japón hay 82 y nosotros vamos ya por el 66. ¡Empecemos! El primer lector dice así. Saludos Oda Sensei y lectores, soy un psíquico. Ahora mismo sé con certeza qué quiere decir Oda Sensei en este momento. ¡Empezaré el SBS! ¡Toma esa! ¿No soy fascinante? Pseudónimo M. Minori. Yoda responde, ¡Tienes razón! Y entra en estado de shock. ¡Qué raro! Eh, ¿cómo lo sabías? ¿Realmente me has asustado? Atentos a los seudónimos de los siguientes lectores. El segundo lector dice así. Es el pene de Akainu Magu Magu, seudónimo Di. Yoda responde, ¡Wow, wow! El tercer lector dice así. Es el pene de Aokigi Ieie, seudónimo C. Yoda responde, ¡Hey, hey! El cuarto lector dice así. Es el pene de Kizaru Pika Pika, seudónimo K. Yoda responde, ¡Parad! Otra vez en shock. ¿Qué diablos son estas preguntas de buenas a primeras? ¡Sí a todas ellas, maldita sea! Le explota una vena y sale jadeando. El quinto lector dice así. Odachi, Odachi. ¿Cuándo saldrán en las tiendas las almohadas, las Dakimakura de Nami en el nuevo mundo? Seudónimo Capitán Novo. Yoda responde, ¡Como si lo supiera! En shock. ¡Qué raro! Seguiré diciéndolo, tíos. No estoy implicado en la producción de mercancía, ni veo todos los productos de One Piece que se crean. Oh, pero hablando de mercancía, me gustaría el brazo de Frankie. Puedes llevarlo y agarrar las cabezas de la gente por diversión y esas cosas. ¡Incluso hace sonidos, Mr. Bandai! El sexto lector dice así. ¿Por qué el avatar de Oda-sensei es un pez? Dado que estamos hablando de Oda-sensei, debe tener un significado profundo y maravilloso. Seudónimo EMI arroba tres, signo de exclamación cero cuatro. Yoda responde, ¡No! ¡No del todo! El séptimo lector dice así. Si convirtieran al Kraken en Takoyaki, ¿cuántas porciones serían capaces de servir con él? Seudónimo tripulación de cazadores piratas. Yoda responde, ¡Bueno! Incluso si pusieran mucho pulpo en cada Takoyaki al servirlo al cliente, se harían 10 millones de Takoyaki. Por lo que si un paquete lleva 8 Takoyakis, ¡1.250.000 paquetes! Puedes alimentar con él a 1.250.000 personas. ¡Espera! ¡No te comas a tu amigo! Y entra en shock. El octavo lector dice así. Oda-sensei, saludos. Durante el movimiento Kirisame, Houdi transforma la aleta de su espalda en algo afilado. ¿Las aletas de los tritones son desmontables? ¿Sirven para el comercio? ¿O simplemente apuñalar con su aleta como arma es su verdadero fin? Por favor, dígame. Seudónimo, ¡Miau! Yoda responde, ¡Eso! Mi amigo, es un arma que se puede colocar sobre la aleta. Y nos muestra una imagen y el traductor la subtítula diciendo. Arriba a la izquierda, ¡Maldito humano! Abajo a la izquierda hay un agujero. Centro, arriba, ¡Muere, maldito humano! Abajo a la derecha, ¡Enojado por un humano! Arriba a la derecha, ¡Montar! El noveno lector dice así. ¡Hola, Dachi! ¡Fiu! ¿Cómo era esto? Yo, que amo One Piece y no importa lo ocupado que esté, lo he buscado. Puede que no esté todo. Y una estrellita. Son estas como las versiones en camiseta de los sentimientos, estados de ánimo de los tritones. Seudónimo, ¡Horo, Horo! Y nos muestra todas las camisetas las cuales procedo a traducirlas ahora mismo. Nantoka, de alguna forma. Sonna, de ninguna manera. Joy Show, aquí vamos, vamos. Bikuri, Big Riff. Soqueado, es decir, como si estuviese en shock. ¡Eh! Soutai, ¿Qué? Identidad. Ishiga, Ketsuyo. Falta de atención. Imasen, no aquí. De kin, no se puede. Zaza, efecto de sonido de las olas. Anshin, Shiro, paz mental. Nandato, ¿Qué demonios? Ita, ahí están. Yoda responde, ¡Wow! Los encontraste todos, estoy impresionado. Camisetas que carecen de sentido una vez que la situación cambia. Muy ineficiente. Parece que en la isla Yojin el estilo Aloha es más común. Y las camisetas con una marca criminal que explican una situación son muy populares. El décimo lector dice así. Odachi, 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 Odachi. Sí, te he llamado cinco veces porque sí. Hola. Vamos directamente a la pregunta que es muy grave, XD. En las páginas 198 y 199 del capítulo 636 en el tomo 64, Chopper dijo que necesitaba una Rumble Ball para una sola forma. Y las otras seis podía usarlas en cualquier momento y lugar por voluntad propia. Se supone que el guardo point está incluida en esas seis formas, ¿sí? Pero en la página 38 del capítulo 605, en el tomo 62, Chopper se toma una Rumble Ball y hace el guardo point. ¿Cómo puede ser? Por favor, dígame la respuesta. O si no, voy a dejar de ser su fan. Seudónimo, I vote for Odachi. Yoda responde, sí, es cierto. Después de que saliera el tomo 65, sabemos que cuando Chopper utiliza una Rumble Ball, puede pelear con su Monster Point. Así, no necesita ninguna para transformarse en otras formas. ¿Qué significa esto? Tu respuesta. Señor, seudónimo, running is first class, guardáis. El undécimo lector dice así. En el capítulo 605 del tomo 62, Chopper comió una Rumble Ball antes de su World Point. Pero Chopper había crecido durante esos dos años y no debería haber necesitado una verdadera Rumble Ball. Por supuesto, me di cuenta de que era el ahora popular caramelo Rumble Ball. Pero la mayoría de los lectores probablemente lo confundieron. Caray, Chopper, qué acción más engañosa. Seudónimo, running is first class, guardias. Yoda responde, sí, lo sé. Chopper, tonto. Gracias, había montones y montones de lectores que me señalaban este punto. No comas dulces en medio del abismo, chico tonto. Dicho esto, vamos a enumerar las 7 nuevas formas de Mr. Chopper al completo. Y nos muestra una imagen de ellas en japonés. Y el traductor nos dice, de izquierda a derecha. Puede utilizarlas cuando quiera, aunque a veces siente la necesidad de tomar un caramelo Rumble Ball. Brain Point, Walk Point, Heavy Point, Guardo Point, Kung Fu Point, Horn Point. Rumble Ball necesaria con 3 minutos de reutilización Monster Point. Por si alguien no se ha dado cuenta de todo esto, básicamente es una pequeña broma de oda que el lector le ha salvado el culo diciendo una tontería. Pero no, Chopper no necesita una Rumble Ball para pasar a esas 6 formas. Solo necesita una Rumble Ball para el Monster Point. El duodécimo lector dice así, Odachi Sensei, usted dijo la talla que Nami-Swan usaba antes. En el nuevo mundo supongo que habrá cambiado. ¿Cuál es su tamaño de copa? Por favor, dígame. ¿Seudónimo? Corazoncito, Rico, Corazoncito, Emi, Corazoncito, Nanami. Yoda responde, Oh Dios, esta pregunta sigue apareciendo desde que los sombreros de paja entraron en el nuevo mundo. Creo que es hora de verlo desde arriba. Hay que llamarle. Sanji. Y Sanji aparece diciendo, ¿Me llamó? ¿Necesita que alcance sus bustos de nuevo? Muy bien. Voy a echar un vistazo por usted. Nami-San, Robin-chan. Buah. Como si tuviese una hemorragia nasal. Yoda dice, ¡Sanji! Entra en pánico. Entonces, ¿cuántos centímetros crees que miden los pechos de Nami y Robin? ¿Y qué piensas del tamaño de su sujetador? Las respuestas en forma de carta son bienvenidas. El décimo tercer lector dice así, La pieza de Kuigosu del capítulo 653. Reconozco que cuando se lee al revés se obtiene Tsugoiko. Flota increíblemente. Y al lector le salta una chispa. Entonces me acordé de la pieza de madera increíblemente flotante que hizo Mr. 3 para flotar en el agua en el arco de Alabasta. Después de quedar KO. ¿Podría ser que estuviera hablando de eso en este capítulo? Y bien, seudónimo Daicha. Yoda responde, ¡Uh, uh! Así que te diste cuenta. Lo sabía. En el SBS del tomo 25 le di una explicación contundente de cómo podía flotar Mr. 3 en el agua. Y sí, lo que quería decir era precisamente eso. Seguramente en ese momento pensasteis que solo dije algo al azar para evitar el momento de silencio, ¿no? ¡Oh, mal! En realidad la idea fue de en aquel entonces, eh, eh, no. ¡De verdad! Y empieza a sudar Oda sin querer decirnos de quién fue la idea. El decimocuarto lector dice así. Mi madre me dijo que la razón para que todas las mujeres de OP sean tan voluptuosas y los hombres tengan un buen cuerpo con unos abdominales definidos es porque en sus sueños desea ser como ellos. Pero, ¿esto es verdad? Seudónimo I love Maruko. Yoda responde, ¡Exactamente! ¡Quiero ser voluptuosa! El decimo quinto lector dice así. Hola Oda Sensei. En el tomo 62, cuando Sanji conoce a las sirenas y le provoca una hemorragia nasal brutal, Chopper decía que su tipo de sangre era ese. Pero eso suena muy raro. ¿Cuáles son los tipos de sangre que hay? Si estás de acuerdo, me gustaría saber los tipos de sangre de los sombreros de paja. Seudónimo Beppo. Yoda responde, Sí, claro. Y nos ponen los tipos de sangre de cada mugiwara. Luffy F. Zoro XF. Nami X. Usopp S. Sanji S. RH negativo. Tony Tony Chopper X. Robin S. Frankie XF. Brook X. Y esto es todo. Para aclararlo, los tipos son F, S, X y XF. Sin embargo, en este mundo no hay un acuerdo con el nombre de los tipos de sangre, y en algunos lugares son A, B, 0 y A, B. El decimosexto lector dice así. Odachi, pregunta. Abajo a la izquierda en la página 55 del tomo 62 estaban estos bichos. ¿Y puede ser que se originaran de este bicho? Tiene que ser eso, ¿verdad? Cuando busqué animales feos, apareció este bicho. ¿Cómo pudo Odachi encontrar esta especie? ¿Puede ser que Odachi también buscó animales feos? Odachi, eres una persona aburrida con un montón de tiempo libre como yo, ¿no es así? Seudónimo Currently in Class. Yoda responde, sí, tiene razón, es ese bicho. Pero eso no significa necesariamente que busque esas mierdas locas. Este animal se conoce como Blobfish, y se encuentra casi siempre en libros sobre peces de aguas profundas. Es bastante singular después de todo. Por supuesto, no son tan grandes como los barcos como se muestran en mis dibujos. Es un tipo de pez de aguas profundas de alrededor de 60 centímetros que existe en la realidad. Los peces que come Luffy con mayonesa en el capítulo 654 también son de ese tipo. Joder, qué asco comerte eso. El décimo séptimo lector dice así. Recientemente he estado haciendo un montón de dibujos de personajes cuando eran niños. Así que pensé, ¿por qué no pedir una perona de niña? Así que, con perdón, sería tan amable de dibujar a perona como una niña, Absalon, Sindri y Hockback también. Seudónimo Princess Eustace Luna. Yoda responde, de acuerdo. Y nos muestra la imagen y nos ponen una nota de traducción. Arriba, izquierda, Hockback. Arriba, derecha, Absalon. Abajo, izquierda, Sindri. Abajo, derecha, Perona. Qué mona, Perona. Y el décimo octavo y último lector dice así. Oda, Sensei, hola. Las jóvenes sirenas en los pueblos y en las calas son todas preciosas, ¿no? Así que mi pregunta es, ¿cómo era la señora Kokoro de joven? Dibújela para mí, por favor. Y nos muestra su dibujo. Yoda responde, claro. Esto es todo en este SBS. Nos vemos en el próximo tomo. El AMV que me toca recomendaros hoy se llama It Has Begun. Y su autor es Aerologs. Uno de los autores de AMV que más me habéis pedido que recomienda. Y aquí tenéis uno de sus vídeos. Que sobre todo se centra en el arco de Dressrosa. Como siempre, el link lo tendréis en la descripción. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta. Que apoyaseis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi canal más dedicado al anime. Como mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece. Y de cuando salen los spoilers en los capítulos del manga. Tanto en inglés como en español. Y ya por último agradecería muchísimo que os suscribieseis para ver muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!